Vox se ha atrevido en Europa y en España, y también su mensaje ha llegado a Hispanoamérica, a enfrentarse a la corrección política como probablemente no ha hecho ninguna fuerza política recientemente. A enfrentar la Agenda 2030, a enfrentar las agendas globalistas, a enfrentar el separatismo. Entonces, el mensaje de Vox ha trascendido fronteras probablemente por su fortaleza, por lo rocoso del mismo. La AgroVox ha venido y ha dado una patada en el tablero de la corrección política y ha dicho no, vamos a volver a debatir de todo, vamos a defender la unidad nacional, vamos a defender nuestras fronteras, vamos a defender la libertad de los ciudadanos y vamos a hacerlo con todas las consecuencias, frente a cualquier insulto, frente a cualquier etiqueta. Bueno, nosotros lo que somos es sensatos, como lo es cualquier persona en su casa. Si alguien llama a nuestra puerta, a nuestra casa, nos gusta que lo haga timbrando una vez, de manera respetuosa y cuando abrimos la puerta no nos dé un empujón y se meta dentro de nuestra casa. Ni nos gusta que derriben la puerta, ni nos gusta que nos roben nuestra propiedad. España es propiedad de los españoles, las naciones tienen fronteras y nosotros pensamos que la inmigración tiene que ser ordenada, tiene que ser ordenada en función de las necesidades económicas del país, es decir, también de la capacidad de solidaridad del país y tiene que ser ordenada en función de la capacidad de adaptación del inmigrante. La dependencia energética es un tema que se está hablando muchísimo ahora, bueno, no digamos acá en Madrid o en España, sino en todo el mundo. ¿Qué pasó con esto del globalismo? Todos somos un gran país, casi sin fronteras, que todos nos ayudamos y de repente... Bueno, hasta que no nos ayudamos o hay intereses contrapuestos, que es lo que nos ha ocurrido. Bueno, lo que ha pasado es que poco a poco se han ido tomando decisiones en Europa, impulsadas y protagonizadas fundamentalmente desde Alemania. Creo que Merkel pasará la historia como la gobernante responsable de la dependencia energética de Europa. En Alemania han renunciado a la energía nuclear. Hoy sabemos que lo han hecho lobbies ecologistas pagados por Rusia y han pretendido que lo hagamos en toda Europa. Ha habido naciones donde no se ha hecho, como Francia, pero en España nos hemos puesto a la cabeza del desmantelamiento de la energía nuclear. Y eso, en definitiva, nos ha convertido en dependientes. Vox ha podido convertirse en una referencia que ha provocado admiración y simpatía por políticos muy prominentes de Europa por la claridad a la hora de defender Europa. En contra de lo que dicen de nosotros. Vox no ha tenido ningún complejo, ningún miedo en enfrentarse a la izquierda. Vox ha sido solidario en el Parlamento Nacional con Hungría y con Polonia cuando eran completamente atacadas. El otro día le tuve que decir a Pedro Sánchez que salió a defender a Polonia. Bienvenido a la defensa de Polonia porque se había dedicado a demonizar a Polonia por defender sus propias fronteras. Entonces, Vox ha sido vanguardia en la defensa de las políticas de esos países. Y además hemos tratado de hacer que fuerzas políticas que no tenían mucha interlocución pudieran conocerse. Hemos hecho de puente entre algunos líderes políticos europeos. Y de hecho nosotros pensamos que es bueno que en Europa haya un partido europeo, un grupo europeo en el Parlamento que pueda defender con claridad la soberanía de los estados, defendiendo Europa y su identidad. Porque nosotros no estamos contra Europa, en contra de la cantinela izquierdista y de la cantinela también de la derechita cobarde. Porque nosotros creemos profundamente en Europa. Quien no cree en Europa y la pone en riesgo es quien quiere destruir la esencia de Europa, que es la soberanía de sus estados y quien quiere destruir su identidad y quien trae inmigración masiva, ilegal e islamista. Esos están en contra de Europa. En Hispanoamérica había hambre de una respuesta de esta naturaleza. Pero no podemos ocultar la dificultad de la empresa para combatir a quien en estos momentos tiene el poder de los estados y el poder del narco. Ese es un poder extraordinario. Pero yo creo que sí hay que hacer una reflexión de hasta qué punto el centro derecha ha sido cobarde en Hispanoamérica. Y al final eso hace que los que son capaces de mirar por encima de sus diferencias, es decir, todas las izquierdas en sus peores versiones, ellos se juntan. Y nosotros en cambio estamos mirándonos con recelo. Por eso el Foro de Madrid es un llamamiento a todos los que están en defensa de la democracia, en frente del comunismo, en defensa de los derechos y libertades de las personas, del estado de derecho, de las instituciones democráticas. Sin mirar más, uno será más conservador, más católico, uno será más libertario, uno será incluso socialdemócrata. Nosotros en ese sentido afrontamos esta lucha sin ningún tipo de sectarismo. Yo no tengo nada que ver con un socialdemócrata. O quizás sí, si va a defender la democracia, el estado de derecho y las libertades. Pero nosotros no estamos en una empresa política partidaria en estos momentos. Estamos intentando defender la prepolítica, los fundamentos más básicos que se están poniendo en tela de juicio en Hispanoamérica y también en España, que se está produciendo una degradación acelerada de las instituciones. Hablar de China y Rusia, o hablar de Rusia y China en estos momentos, es hablar de un mismo eje. De hecho, hoy la guerra la protagoniza Rusia, pero detrás está China. Y de hecho, las alianzas que mantienen estos países en Hispanoamérica son con todos los regímenes bolivarianos. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Es verdad que hay cierta confusión entre, incluso entre el electorado que nosotros podemos tener o que puede tener el electorado conservador en Europa, porque Putin es un personaje que se posiciona frente a la política woke, frente a las estupideces de la izquierda. Pero bueno, que alguien acierte en algo no le convierte en bueno para todo lo demás y desde luego no le convierte en bueno para nuestros intereses. Nosotros alertamos en la cumbre de Madrid de las amenazas rusas en ese momento y fuimos completamente silenciados, porque los medios de comunicación oficiales lo que querían era relacionarnos a nosotros con Rusia, con lo cual nuestras declaraciones no les valían para nada. Juntamos a los dirigentes de las principales fuerzas conservadoras de Europa, incluso gobernantes de Polonia y de Hungría, y se firmó un documento importantísimo. Pero ya habíamos venido advirtiendo también sobre China en la moción de censura en octubre del 2020. Y provocamos las risas de todo el hemiciclo. Se reían de nosotros como si estuviéramos en una conspiración. Nosotros no creemos en las conspiraciones, creemos en los hechos. Y el hecho es que el virus que salió de China hundió la economía internacional mientras la de China despegaba. Y el hecho es que la deslocalización del empleo, el desmantelamiento industrial, con excusa del cambio climático, solo ha servido para que aumente la industria y la producción de energía en esos países. Que luego nos la venden, nos convierten en más dependientes, más pobres y cada vez con más desempleados. Esa es nuestra reflexión. Pero no tengo ninguna duda. En España se está, de alguna manera, ha dicho, peronizando la política, bolivarianizando, digamoslo de otra manera. ¿Por qué? Porque se están asaltando las instituciones. Se está intentando controlar el poder judicial. Se está acabando con la división de poderes. Y se está dispuesto desde el socialismo, antes democrático, a pactar con el comunismo antidemocrático, con el separatismo y con el terrorismo. En Hispanoamérica será con el indigenismo, con el narcoterrorismo y con el comunismo. Y con el terrorismo de los 70, que volvió. Es decir, hay paralelismos mucho más graves que el de la coincidencia en un concepto o en una palabra. Sí, yo creo que claramente quienes hoy están en el gobierno con Pedro Sánchez, quienes hoy sostienen a Pedro Sánchez, han aprendido mucho en Venezuela y en Cuba, que son quienes impulsan toda la deriva del continente. No, 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 no. Gracias por ver el video.